En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio. Explica el significado geométrico de esta expresión. Como vemos, se trata de una suma de dos vectores, uno de ellos multiplicado previamente por un número. Este número ha de poderse cambiar y a medida que vayan saliendo los resultados, se irá formando alguna figura geométrica, no sabemos cuál es. Vamos a dibujar estos dos vectores. Para que resulte más sencillo, el primero lo vamos a dibujar partiendo del 0, 0, 0. De manera que, lo primero que hacemos es meter estas coordenadas, seleccionamos botón derecho vector y luego escribimos las coordenadas que va a tener el vector 1, 1, 2. 1, 1, 2. En segundo lugar, tenemos que dibujar el vector lambda 1, 1, 1. En este caso, vamos a dibujar el vector 1, 1, 1 en un punto cualquiera y luego lo colocamos sobre el extremo del vector multiplicado por lambda. Así que, en un punto cualquiera, con el botón derecho, seleccionamos vector, dibujamos el 1, 1, 1 y ahora vamos a llevar este vector sobre el extremo del otro para poderlo sumar y multiplicado por un número. Por lo tanto, decimos multiplicar vector. Como ese número se ha de poder cambiar, pues le vamos a llamar con una letra, por ejemplo, lambda. Lambda se escribe con Alt más L. Bien, ¿qué tenemos? En este momento está escrito 1, 1, 2 y en su extremo, lambda 1, 1. Pero falta hacer la suma. De manera que, vamos a seleccionar el origen, para que pongamos desde ahí el resultado, el primer vector, el origen, el primer vector y el segundo y vamos a proceder a hacer la suma. Bien, en principio, este vector de color amarillo es el resultado de la suma de los otros dos. Por lo tanto, sería su extremo uno de los puntos que me van a ir marcando el lugar geométrico que determine esta suma. Si ahora vamos cambiando los valores de lambda, me va a salir una figura, la que forma esta suma. Veamos qué ocurre. Entonces, en el factor constante, vamos a ir moviendo los valores de lambda. Parece que lo que está sucediendo es que el extremo del vector recorre una recta. Pero esto podemos comprobarlo si dibujamos la recta que contiene este punto y este vector. Veamos si es cierto. Línea de este vector, vemos la recta, seguimos moviéndonos y vemos que efectivamente los extremos están recorriendo las coordenadas de la recta. Por lo tanto, podemos decir que el resultado de esta expresión es una recta. Analizando con un poco más de detalle el enunciado, vemos que uno, uno, dos, tal como lo hemos dibujado, es el vector de posición de este punto. Por lo tanto, esto sería el punto uno, uno, dos. El uno, uno, uno es un vector de dirección que lo que va a hacer es recorrer la recta a medida que nosotros vamos cambiando los valores de lambda. La suma del vector rojo más el vector verde da el vector amarillo que es el vector de posición de cada uno de los puntos de la recta. Esto es la ecuación vectorial de una recta y este es su significado geométrico, la propia recta. y el vector de posición